elecciones 2018 cobertura especial el candidato a la presidencia de la república de la coalición por méxico al frente ricardo anaya presentó su propuesta para generar más y mejores empleos basada en siete ejes entre ellos terminar con la brecha salarial de género lo que implica dijo legislar la igualdad de salario para el mismo trabajo en conferencia anaya cortez precisó que de ganar la contienda electoral fomentaría programas de apoyo para madres y padres trabajadores con la flexibilización de horarios laborales para permitirles tener tiempos de interacción con sus hijos el candidato de la coalición todos por méxico jose antonio mid ofreció la mayor ampliación en la historia del programa prospera con la incorporación de 2 millones más de familias y garantizó saber cómo acabar con la pobreza en un mensaje a medios explicó que prospera es el gran pilar del bienestar de 6.8 millones de familias mexicanas gracias a este programa social que ha sido además reconocido internacionalmente por la ocde por el banco mundial todos los días 28 millones de mexicanos tienen un mejor acceso a la salud la alimentación y la educación la candidata independiente margarita zavala rechazó que en el marco electoral se hagan expresiones irresponsables o llamados a la violencia que pudieran alterar la normalidad democrática en el país a través de su cuenta de twitter arroba m zavala gc se refirió al tuit del periodista ricardo alemán en el que hace referencia a los casos de homicidios de tres personalidades al respecto comentó que son inadmisibles los llamados a la violencia o a la agresión que no tienen cabida las provocaciones irresponsables y llenas de odio que son inaceptables las alternativas radicales que pueden alterar la normalidad democrática andrés manuel lópez obrador candidato de la coalición juntos haremos historia aseguró que siempre tendrá una buena relación con los empresarios de méxico aseguró que no pelearía con los empresarios y resumió con la palabra zafo porque no está en su contra y con ellos sólo habría amor y paz el candidato independiente jaime rodríguez calderón reiteró sus retos a los candidatos presidenciales a renunciar al financiamiento público y competir en igualdad de circunstancias recordó que él renunció al financiamiento del instituto nacional electoral porque aceptándolo alimenta la desconfianza de los ciudadanos notimex